¿Qué es el escrito de la literatura? De un compañero que nos ayudó a sacar las fotos mojadas y las desparramó por el parque y un día me dijo sobre estas fotos recuperadas escribí algo, yo digo ¿con qué voy a escribir? No tengo lápices, no tengo computadora, no tengo nada. Y en la casa que estaba autoevacuada mi amiga me dice acá hay un cuaderno, me acuerdo, y un navirome. Y esa noche se fueron todos a dormir y escribí sobre esas fotos esto. Él lo vino a buscar en bicicleta mientras estábamos sacando muebles y lo llevó al diario Litoral con esas fotos y el escrito salió. Se llama ¿Por qué no me avisaron? La casa estaba como siempre, los lunes, los martes, todos los días. La vida estaba como siempre, la vida esa que uno tiene. La escuela, las calles, las puertas, las ventanas, la mesa, el velador, las macetas, el taller de enfrente, el almacén de la vuelta, la comida, los platos, los tenedores, el mate. Es cierto que había amenazas y sospechas, como en tantas cosas de todos los días. Esas amenazas y sospechas empezaron a acercarnos. Y así fue como que en aquellas penúltimas horas queríamos saber qué pasaba, qué iba a pasar. Uno preguntaba, nos reuníamos a preguntarnos quién cuida las ciudades, quién cuida los barrios, quién cuida la gente. Nadie contestaba. La amenaza se corrió del aire a la calle. El agua estaba llegando por un lado y por el otro. ¿Qué hacemos? Nadie contestaba. Nadie contestó. En nuestras casas, en nuestras calles, en nuestros barrios, se armaron las trincheras de toda la vida. Las bolsas de arena, subir las cosas un poco más y más y más. Esas trincheras que se hacen con la fuerza de las manos. ¿Quién cuida la ciudad? ¿Quién cuida el barrio? ¿Quién cuida a la gente? El agua ya había empezado a entrar. Nadie contestaba, pero tampoco ya podíamos llamar a nadie. Sin luz, ni radio, ni teléfono. Solo el miedo. Nadie supo nada. Nadie sabía nada. Ahora tampoco nosotros. El agua se convirtió en río, en un mar, en una locura. Empujamos todas las cosas y a nosotros con ellas. Y así revueltos, y así desnudos, y así solitos, fuimos despedidos hacia la pesadilla que violentamente se apoderó de la vida. De la vida esa, nuestra. La de los tenedores, los libros, la música, las fotos, el trabajo, los papeles. Esa pesadilla que empujó todo, todo, hacia cualquier lugar. Nadie supo. Nadie sabía. Nadie sabe. ¿Por qué no nos avisaron? Bueno, ese es el primer escrito y creo que resume un montón, ¿no? La sensación de esa pregunta que no hubo ninguno, ninguna de nosotras afectados y afectadas que no se la dijera todo el tiempo. ¿Por qué nadie me avisó? Y bueno, eso convierte la inundación del 2003 en un crimen hídrico, ¿no? Por esa razón. Básicamente por esa razón. La primera de las listas tiene que ver con pensar cómo se construye la memoria en torno a este mismo acontecimiento. ¿Qué? Porque nadie te avisó que es que duele tanto. ¿Qué es lo que se ha hecho? Esta introducción así breve de esta pregunta central de este crimen hídrico, de esta catástrofe social y política evitable, ya tiene muchos años. Y entonces, cada 29 nos obliga a los grupos, a las comunidades, a las personas, a decir cómo recordar, para qué recorrer, para qué recordar, cómo recorrer todo lo que pasó, sobre todo pensando en personas que no lo vivieron. En realidad, la memoria se activa básicamente con la pregunta siempre de jóvenes, jóvenes, niños y niñas. Pero esas preguntas necesitan de un ambiente, de un lugar de memoria que las provoque. En los acontecimientos tan traumáticos, tan dolorosos, lo que podríamos llamar heridas sociales, son difíciles de recordar. Nadie recuerda solo. Eso hay que saberlo. O sola. ¿Por qué? Porque casi que es una pesadilla. Casi que si empezás, yo hoy empezaría a ustedes contarles cosas personales, uno se siente que está como loco o loca, extraviado o extraviada. El único sentido de recordar es con otros u otras, como esta invitación que se hace desde el papelón. El papelón, entonces, hoy no es solo un medio de comunicación, es un lugar para enseñar a recordar. Y yo, ¿qué vendría a ser? Un portavoz de algunos acontecimientos de memoria. Este escrito, ¿qué vendría a ser? Lo que llaman una llave de la memoria. Puede ser un escrito, puede ser una foto, puede ser un texto. Aquel que abra la memoria y sobre todo permita hacer preguntas. Preguntas complejas. Preguntas que no todas van a tener respuesta. Pero que van a abrir la navegación hacia ese pasado reciente, doloroso y comunitario. Lo importante es saber que las tragedias sociales no le pertenecen solo a los y las afectadas. Es más, a los y las afectadas, poco puede resolver el presente sobre ese pasado. Ha sido un desastre en la vida personal, ha sido un desastre en la vida de Arrial y poco se ha reparado de eso. Encima, como fue un crimen hídrico evitable, con responsables políticos y sociales, tampoco vino la contención de decir, nos equivocamos, vamos a tratar de reparar, vamos a tratar de contener, vamos a tratar que esos barrios no vuelvan a suceder. Bueno, eso no pasó y entonces es interesante que las nuevas generaciones empiecen a tomar este hito del 29 de abril del 2003 como parte de la historia de nuestra ciudad y saber, y esto es una cosa que me gustaría que se active en los trabajos de memoria, que no nos es indiferente jamás lo que las políticas estatales decidan sobre la vida de nosotras y nosotras. Si algo comprendimos en la inundación, que nuestras vidas enteras, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros proyectos, nuestros sueños, habían sido demolidos por la desidia estatal. ¿Qué significa eso? Que la política no nos puede ser indiferente. No podemos dejar librado al azar qué gobernantes van a planificar la vida y los hábitats donde nosotros vamos a crecer, donde vamos a formar nuestra familia, donde vamos a formar nuestros trabajos. Entonces, ese es el primer aprendizaje. No puedo vivir como si la política de mi ciudad estuviera alejada de la realidad de todos los días. Hay que saber que las personas, las mujeres, los hombres, los niños, las niñas, los jóvenes, tenemos que estar siendo parte de las políticas públicas. Falta mucho. Este verano nosotros y nosotras hemos podido ver como los incendios, las quemas, arrasaron con todo contra los lugares que vivimos y poniendo esa sensación que podríamos homologarla con la del 29 de abril, de peligro. Hay peligro. Algo amenaza. Y no puede ser. Con las quemas pasa lo mismo. Nadie sabe nada. Nadie sabía nada. Nadie puede prevenir nada. Todo se puede prevenir. Si hay políticas de cuidado de la población. Así que eso en primer lugar. Y resumiendo un poco para abrir otro tema después. La memoria siempre es compartida. Tiene que haber un buen lugar de memoria. Como es este. Este lugar es emblemáticamente productor de memorias. Y después hay que amplificarlas. Para que echen a correr. Para que se unan unas con otras. No hay una memoria. Hay muchas memorias. Y lo importante no es que los que portamos el acontecimiento o los hechos que los vivimos transmitamos a ustedes, a los jóvenes, a las jóvenes, qué pasó. No es transmisión de memoria. Es elaboración de memoria. Entonces, esa elaboración de memoria en realidad a quien transforma es a quien la empieza a movilizar. Si un trabajo de memoria no transforma a quien hace la pregunta, a quien elige la foto, a quien elabora una crónica, y bueno, es una memoria llamada clausurada. La memoria tiene que ser con participación activa del que la promueve. Como está ocurriendo aquí, ¿no? Aquí hay una entrevista, hay toda una voluntad de memoria, hay una voluntad de recordar. Ahora, ¿para qué recordar? Para que este lugar se vuelva a habitar de eso, para que volvamos a pensar significados, para que volvamos a unir los hilos de la historia. Las historias tienen como hilos rotos, ¿no? Recién escuchaba que abuelos o abuelas de ustedes les costaba hablar de la inundación. Sí cuesta. Es un episodio doloroso en la vida de cualquier familia. Y la verdad, hay que decirlo con todas las letras, no se reparó nada. No se reparó nada. Entonces es como que quedamos con pérdidas. Un compañero en la carpa de la inundación que tuvimos ese primer año decía, yo lo único que sé es que cada uno de nosotros bajó de su vida varios escalones. Y esos escalones no los pudimos subir más. Cada uno en su proyecto de vida. Perdimos la casa, perdimos familiares, perdimos bibliotecas, perdimos fotos. Todo eso lo vivimos arrastrando. Entonces, ¿para qué recordar? Para volver a preguntarnos cómo fue posible, y esta es una pregunta muy importante en los trabajos de memoria, ¿cómo es posible que eso haya ocurrido? ¿Cómo es posible que en nuestra ciudad esto ha sido posible? Es una pregunta no solo para la inundación, es una pregunta para el 24 de marzo, es una pregunta para el 2 de abril, es una pregunta para el 29 de abril. ¿Cómo es posible que en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, esto ha sido posible? Y esa pregunta les va a abrir el juego a los responsables políticos de las tragedias sociales. Pero también causas y consecuencias. Y las consecuencias sociales y políticas de esos hechos. Bueno, eso fundamentalmente. La memoria es elaboración de memorias y es compartida. Y si el presente no se modifica con ese trabajo de memoria, no tiene sentido. El esfuerzo de recordar es un esfuerzo para que nuestros lugares sean lugares llenos de sentido. Los alegres, pero también aquellas heridas que forman parte de esta historia. Y bueno, la famosa frase que los luchadores de memoria dicen una y otra vez, para que no ocurra nunca más, sin embargo, siguió ocurriendo. Entonces, bueno, lugares como este, como el papelón y el Virri, y no es el único, por suerte, en la ciudad, son lugares donde se toma la historia para que el presente sea mejor. Sin esa historia, el presente, ¿qué sería? Bueno, empiezo de nuevo. Y dentro de un año, el peligro y la amenaza puede estar dando vuelta otra vez. Bueno, por ahí sería, más o menos, me parece. Sí, un poquito más. En realidad, creo que cierra perfecto. Pero una cosita más. No todas las entrevistadas van a ser tan fáciles de entrevistar como... Yo voy a chusmear a que hice algunas, algunas. Yo para que no corten y vuelven a empezar a seguir. El micrófono está bien, se escucha bien, con el pañuelo no interfiere. volviendo un poco en la medida en la que parezca que tiene sentido sobre los hechos del 29, de quiénes se abrazaron en ese momento, cómo se construyeron las tramas de la militancia, qué pasó con el Estado, una referencia como más histórica como un siglo de las memorias. ¿Está más o menos? Sí, está clarísimo. Está muy pedagógicamente pensado. ¿Se escucha bien? Porque tu voz está siendo clave, o sea, mi memoria se escucha bien. cuando quieran. Bueno, cumpliendo con el rol que me toca entonces en este trabajo de memoria que dijimos tiene que haber una voluntad de recordar, ustedes la tienen, me convocan a colaborar en ese trabajo de memoria y el trabajo lo están haciendo ustedes porque van a convertir en texto, van a dejar que esta voz deje de ser una voz suelta, una memoria suelta, una memoria personal para ser una memoria colectiva porque el trabajo de memoria va a transformarlos en la medida que editen este material, que lo escriban, que le pongan un título y además va a cumplir con un rol fundamental. Las memorias deben ser amplificadas y ustedes son un medio de amplificación y van a armar un archivo oral para que este lugar esté siempre habitado por las voces del pasado para ser un mejor presente. De todas maneras, cumpliendo con este rol una breve reconstrucción de lo que es difícil poner en palabras, pero de aquel 29 de abril, algo en el texto inicial lo dije, eso no lo voy a repetir, la vida era como es y un día en un instante el agua entró como una catarata y así lo digo porque miré por la ventana y de el ferrocarril que divide Villa del Parque y la cuadra de mi casa vino una catarata, yo no conozco la catarata del Iguazú pero me imagino que debe ser así y incontrolable nos arrasó con todo como digo ahí en ese primer escrito. La mente no pudo entender qué pasó. La mente no alcanzó en ese momento ni alcanza hoy a entender cómo en un instante la vida que hasta hace un rato era la vida cotidiana se transformó en una pesadilla una pesadilla que puedo dar algunas semblanzas ver flotar todo en tu casa salir nadando de tu casa saltar al techo para ver qué había pasado y descubrir que todo era un mar que sólo se veían los techos la mente no alcanza a reconocer qué está pasando por eso se llama un shock traumático que nos dañó a todos y a todas de alguna manera y después de salir nadando ver que todo en un instante se había transformado imagínense la cuadra que hacia la mañana yo había ido a trabajar estaba solo en los techos y lleno de canoas y entonces en el caso mío salí nadando me levantaron en un gomón el gomón se dio vuelta y me caí y me agarré de una de una reja empecé a tener hipotermia y vi gritos y gritos y gritos y gritos y gente en los techos los techos los techos hasta que no sé cómo llegué a mi parque Garay de todos los días que era un parque que se había convertido en un mar y ahí así mojada así trastornada trastornada un señor me dice vení que te acompaño a ir a algún lugar porque yo ya perdí todo perdí el taller y así bueno me fui hasta la casa de un amigo donde encontré mis hijos que habían ido saliendo de a uno y de ahí creí que al día siguiente todo volvía a ser igual dije bueno esta noche me quedo a dormir de mi amiga y mañana voy a mi casa a buscar las cosas y a secarlas esa noche descubrimos que el agua seguía subiendo no seguía bajando porque esa irrupción del agua provocada por un pedazo de la defensa no terminada eso hay que decirlo una y otra vez señores en un escritorio firmaron una obra terminada se cobró mucho dinero por eso y resulta que las defensas tenían un pedazo que no estaba terminado llovió mucho le van a decir a ustedes llovió mucho ese año como nunca como pocas veces ¿saben ustedes que todos estos años ha llovido más que en ese 29 ese abril y no nos inundamos? quiere decir que sí era una lluvia excepcional pero por ese pedacito entró un mar ¿y qué pasó? bajó un poco el agua pero las defensas hicieron como una pileta y entonces quedamos 20 y pico de días con el agua bajo las casas bajo agua bueno esto que también se ha dicho mucho hay una figura que dice que nosotros nos sentíamos como animales yo lo sentí y todavía ahora que ustedes me lo hacen recordar puedo volver a sentirlo el cuerpo era como de un mono de un mono que trepa yo nunca trepa no sé cómo hice para trepar un árbol y subirme el techo imagínense y luego como no teníamos ropa nos donaban ropa entonces usábamos ropa así que nos iban dando no tenía me acuerdo que no tengo cepillo de dientes no tengo nada entonces empezaba a sentir como el cuerpo desnudo desnuda los que tuvimos suerte muchos de mis vecinos y vecinas en centros evacuados en el caso mío una amiga de un mono ambiente desparramó colchones y nos abrigó yo recuerdo como una cucha cada vez que veo un perrito un gato como una cucha nos abrigó al día siguiente salí a caminar y vi a mis vecinos perdidos extraviados ¿qué pasó? y bueno y la pregunta ¿por qué nadie nos avisó? ¿por qué no agarramos un taxi? bueno empezamos a sentirnos culpables de nuestra propia tragedia la gente decía ¿por qué vivías en el oeste? ¿cómo edificaron allí? ¿cómo no sacaron nada? todos teníamos una culpa ¿por qué no hicimos nada por proteger nuestra familia? por proteger nuestras fotos por proteger nuestras computadoras nuestra vida bueno esa pregunta poco a poco fue relajándose porque no era culpa nuestra no era responsabilidad nuestra no es una culpa vivir en el oeste es el tercio de una ciudad de Santa Fe un tercio olvidado en el 2003 y un tercio que aún sigue olvidado ustedes me preguntan ¿cuál es mi dolor más grande? sobre la inundación del 2003 no puedo hacer nada sobreviví muchos de mis vecinos y vecinas no lo pudieron hacer sobreviví mis hijos e hijas andan con sus heridas a cuestas que afloran de vez en cuando y ellos van tratando de incorporar esa parte trágica en la historia personal sin embargo la cosa que más me sigue doliendo es que el tercio de la ciudad el oeste de la ciudad de Santa Fe sigue siendo ausente de las políticas públicas pasas dos o tres cuadras que es desde el agua a la tierra a la recolección de la basura a la prevención del agua etcétera eso es algo que no podemos olvidar si algo queremos hacer en un trabajo de memoria es mirar nuestro barrio y decir bueno a ver ¿cómo hacemos llegar nuestra voz a esos señores de escritorio que deciden sobre nuestras vidas? eso es lo que tenemos que aprender yo lo digo así porque así lo sentimos esos días esos señores de escritorio reunidos con mapas salían en los medios decidieron destruir la historia personal bueno eso no está bien los gobernantes tienen que gobernar para nosotros y nosotras nuestras necesidades son el programa de gobierno nuestros problemas son el programa de gobierno bueno ese es mi mayor deseo y mi mayor eh homenaje a tanto dolor poder seguir trabajando en ese sentido y el sueño es que alguna vez el oeste sea un lugar digno para vivir todos y todas ¿por qué elegimos el oeste para vivir? tuve que explicarlo una y otra vez el oeste es el lugar en que las clases populares las clases trabajadoras podemos vivir porque hay es más económico el alquiler es más económico el poder adquirir una casa es más económico es cerca del centro lo que nos permite trabajar el oeste es un lugar de la ciudad y hay que seguir trabajando para que sea un lugar digno habitable en igualdad de condiciones con el este de la ciudad que lo tiene todo ¿qué intenta de no? es difícil es decirlo todo pero pregunten porque las preguntas ayudan me gustaría que pregunten alguna cosa porque ¿qué les gustaría saber? ¿cuándo les hacía después de escucharme? detalles porque yo acá no conté la solidaridad no conté muchas cosas pero está bueno preguntar algo ¿cómo se sintió de estar evacuado y ver todas las cosas en la urbina ¿cómo fue para eso? sí volver has dado con una pregunta central volver a la casa fue el tema de todos y todas cuando después de 20 y pico de días pudimos volver encontramos que nuestra casa estaba llena abríamos abría una la cena y salía el barro la escritura de mi casa no un crédito hipotecario flotando en la bañera de barro podrido los cd bueno así todos y ahí empezó un trabajo que solamente pudo hacerlo una persona de las familias en todas las casas trabajo tan doloroso que era ¿qué hacer con eso? desastre ¿qué hacer? era tu vida pero estaba toda enchastrada llena de barro pegada las muñecas tiradas los libros la azucarera bueno todo era un desastre patas para arriba el ropero caído bueno ¿qué hacer? y ahí vino un trabajo muy solitario muy triste yo voy a contar esto es más o menos igual en todas las casas pero bueno cuento la mía me tocó a mí hacerlo con ayuda de ex alumnos que golpeó un día un día de eso que vos decís dije bueno hay que entrar hay que empezar por algún lugar golpeó la puerta Alan y y su compañera y me dijeron te venimos a ayudar y con ellos lo que hicimos es tirar lo que se llamaron las montañas de basura entonces ustedes van a ver fotos por ahí hay que verlas las calles de todos los días aquellas se volvieron montañas de cosas rotas sacar afuera eso lo hicimos solitos y solitas es importante decirlo que no lo no lo podía hacer toda la familia porque alguien tenía que era alguien que 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 en nombre de la familia uno lo hizo un hijo para la madre grande en el caso mío que mis hijos todavía eran eran adolescentes y chicos lo asumí yo pero con ayuda de estos amorosos ex alumnos y amigos a esta altura ya y en ese momento también que que me ayudaron con un colador inventábamos formas con un colador agarramos todos los juguetes muñequitos mis hijos tenían muchas colecciones de muñequitos y los colábamos del barro para después poder lavar una colección de llaves lo poníamos en una caja toda oxidada para ver fuimos como clasificando el horror y tirando los libros eso fue eso no tiene explicación lo que es limpiar es como hacerte cargo de limpiar lo que ya todo el tiempo te recuerda el desastre y así las cuadras del oeste eran montañas y montañas de basura y entonces revolvíamos a ver la gente bueno después mi hermano me ayudó con una hidrolavadora a sacar el barro de las paredes y después llevar yo seguí autoevacuada un tiempo y después hay un concepto chicos y chicas que se llama refugiados ambientales en general no fue automática la vuelta la casa estaba húmeda estaba deteriorada era un lugar inhabitable no podías vivir ahí lleno de inmundicia y de humedad entonces la vuelta a casa es un tema la inundación muchos en el caso mío estuve dando vuelta por tres casas durante dos años hasta que finalmente me quedé en otra casa no pude volver y este tema de volver a casa me ayuda a contarles que entonces queda claro lo que ya hablamos antes el no avisaron irrupción violenta del agua la mente no pudo acompañar que estaba pasando todavía hoy se lo pregunta cómo puede ser que yo haya vivido eso pero después la vuelta a casa que fue larga la vuelta a casa no es de un día primero que hay que saber que pasaron veintipico de días que bajara el agua íbamos y saben que custodiábamos todas las cosas arriba de los techos había un mundo arriba de los techos tratando de custodiar lo que después descubríamos que custodiábamos custodiábamos todo roto y podrido pero no sé lo custodiábamos hacíamos guardia comíamos bueno etcétera cuando volver a la casa para vaciarla fue un duelo ver que hacíamos con la casa que estaba inhabitable fue otro duelo un desastre anímico y entonces hay que hablar que esta inundación tuvo secuelas como toda tragedia social muy importantes secuelas psicológicas secuelas económicas secuelas físicas mucha enfermedad muchos fallecimientos enfermedades que se agravaron y después un desorden familiar familias que se separaron familias que que se desmembraron reunir el grupo familiar otra vez en la casa se hizo muy lentamente en algunos casos porque no quedaba otra estaba sin muebles sin pintura sin nada porque el estado no acompañó el proceso de la vuelta a casa no lo acompañó entonces solos y solas hicimos la vuelta a casa podríamos decir que un un acompañante que fue disminuyendo con el tiempo pero que los primeros meses fue muy fuerte que es la solidaridad la solidaridad de vecinos de amigos y de voluntarios esa solidaridad acompañó durante un tiempo pero después la gente tiene que hacer sus cosas también entonces la solidaridad ayuda un tiempo la solidaridad social en nuestro país existe pero no resuelve los temas del estado así que hablar de la inundación hoy es hablar de secuelas que aún siguen actuando no solo en esas familias en esas personas sino en nuestra ciudad bueno ojalá este trabajito de memoria permita volver a pensarnos eso cómo vivimos cómo hemos vivido y cómo queremos vivir son tres preguntas que van haciendo dialogar lo que pasó con lo que somos y lo que queremos ser y lo que queremos Gracias.